Me dejas rota cuando me provocas Me dejas rota si así te comportas Me dejas rota, mi mente alborota Me dejas rota, me dejas rota ¿Cuántas veces me has pensado sin buscar nada en mí? ¿Cuántas veces me tiras al río y todo clavado en la orilla? ¿Cuántas veces te llevas en mi cuello y en mis manos? ¿Cuántas veces me has mentido y todo clavado en mí? Me dejas rota cuando me provocas Me dejas rota si así te comportas Me dejas rota, mi mente alborota Me dejas rota, me dejas rota ¿Cuántas veces me has negado? Lo que yo veía brillar ¿Cuántas veces me has ganado? ¿Cuántas veces me has ganado? ¿Cuántas veces me has ganado? ¿Cuántas veces me has tenido? ¿Cuántas veces me hasators? ¿Cuántas veces me has dado? Me dejas rota cuando me provocas Me dejas rota si así te comportas Me dejas rota, mi mente alborota Me deja rota, me deja rota Y sigo aquí 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 Y sigo aquí